de la ciudad de Lambaré, nuevamente en ese punto, en ese barrio que se torna ya bastante conflictivo, zona límite con la zona del barrio Santa Lucía, así también con otros barrios, Gresca, entre hinchas del Club Cerro Porteño y de Olimpia, ustedes pueden observar las corridas generalizadas que se producen en ese sector. La segunda en menos de una semana en ese sector y fíjate vos, Violeta, el disparo que se produce por parte de un hincha que aparece en escena. La semana pasada, en ese mismo sector, se produce también un enfrentamiento, pero entre barras del Club Olimpia y en aquel entonces se habían producido disparos que terminaron hiriendo a un hincha, fíjate este cómo cae la motocicleta, continúa finalmente la turba enardecida peleándose entre sí, las corridas y en acción de la Policía Nacional, Comisaría 17 específicamente, dejando a su suerte, obviamente no a estos hinchas, sino a todos los pobladores de ese sector, teniendo en cuenta que prácticamente los partidos coincidían en fecha, las barras están en frecuente contacto en ese sector del barrio y no es la primera vez que se produce este tipo de hechos. Ya en la noche anterior, noche de sábado, Gresca, entre hinchas del Club Cerro Porteño, también hay sobrepas del Checo y República Argentina y la semana pasada, reiteramos, hinchas del Olimpia involucrados en una riña, hablamos de un sector totalmente desprotegido y fíjate vos en esta imagen contundente, Violeta. Arma de fuego en mano, allí lo tenemos a este joven, evidentemente hincha de Olimpia, si no me equivoco por los colores que está vistiendo, criminales en potencia allí en la calle, fíjense a plena luz del día, no les importa absolutamente nada, van a arremeter con quien sea, incluso terminan hiriendo por lo general a personas inocentes que nada tienen que ver de alguna u otra forma y el daño colateral, por supuesto, se efectúa de una manera impune porque no pasan absolutamente nada después con estos hinchas, con estos barras criminales, mejor dicho, nada de hinchas, acá estamos hablando de criminales directamente y decir, Alexis, que esta pobre gente, estos pobladores que reiteramos no tienen nada que ver, no pueden siquiera salir de su casa un sábado o un domingo. O sea, imagínate, ¿no? Tras las rejas en sus propias viviendas, tras las rejas en sus propias casas. Mira, no sé, no sé, me parece que es en un sector al costado de la iglesia San Isidro, zona límite con el barrio Santa Rosa, ahí cerquita de la avenida San Isidro, cerquita de la ruta defensora de Chaco, cerquita de la comisaría 17. Señores, ya pasó esto, sigue pasando y ustedes aparentemente no están brindando la seguridad necesaria en ese sector, teniendo en cuenta que se iban a encontrar los barras, son antagónicos, tanto entre sí como, obviamente, barras del Club Cerro Porteño como de Olimpia. Es un barrio que alberga hinchas, que alberga hinchas, barras de Cerro y de Olimpia. Y frecuentemente, inclusive, cuando no hay partidos, se están enfrentando entre sí. ¿Qué hace la comisaría 17? Absolutamente nada. Hay que ser un poco consciente también, porque ¿cuántos son los efectivos de la comisaría 17? ¿Cuántos son? Una comisaría muy chica. Y una comisaría chica, y contra estos vándalos, ¿qué haces? Y pide refuerzo a la 15, pide refuerzo a la 16, a la cuarta. Claro, pero ¿qué haces? Porque estos criminales, vos no podés disparar contra ellos, porque después ya te hablan de abuso de poder, que vos no tenés luego necesidad de actuar así, ¿verdad? En este tipo de casos hay conocimiento, la policía sabe. Inclusive, están identificados los hinchas. Entonces... La semana pasada, nomás, un hinchado limpio resultó herido de balas, en ese mismo sector. Sí. Y quisimos hacer seguimiento, no radicó su denuncia el joven. Claro, por supuesto, que va a radicar, ¿verdad? ¿Tenemos la dirección exacta o solo dice el barrio San Isidro? Solo se... Entonces, supongo, supongo que es ahí al costado de la iglesia de San Isidro, una límite con Santa Rosa. Por ahí, alguien ubica, nos puede mandar al 0972655000, nos manda el dato exacto. Santa Rosa, San Isidro, los dos pobladores no tienen nada de santo cuando nos referimos a los barras. Sí, ya lo había dicho. Gracias, Derlis. ¿Cómo? Al lado de la cancha de San Isidro, la iglesia de San Isidro. Ahí mismo. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!